Con los clientes cuando hay un volumen de mover muchas cosas es prácticamente imposible que en algún momento no puedas meter la pata. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sobrecompensar, cuidar y a veces también rendirse y decir, lo de tú pa' mí, yo pa' ti de Rosalía, pero al revés, o sea, ni yo pa' ti ni tú pa' mí, no pasa nada y está todo bien.